Unas rulitas Estamos completamente en vivo Patrocinado por City Taxi Services Y mi compadre Híctor Silva ¿Qué anda? Vamos a echarle el corridón Corridos inéditos De la dinastía Vamos a echarle el corrido Híctor Silva El primero de abril El hecho dice ¡Venga, veníse! El reino sabino procedente A Macalén para trabajar La razón de mucho sacrificio Los frutos ya se empiezan a dar Hace más de veinte años cumplidos Que su empresa empezó a trabajar Roleteando en carros amarillos City Taxi la hizo llamar Híctor Silva se lleva por nombre Aquel que en el correo refiere La nobleza la lleva en el alma La humildad y el servicio es primero La grandeza de la humildad y el servicio es primero Desde el dedo a la cima del cielo Ahí se sabe si el hombre es derecho Y si tiene los pies en el suelo Hace tiempo Héctor tuvo problemas Por aquí en ocasión del gobierno Pero de eso salió el librado Y aquí sigue metido en el ruedo Híctor Silva y el marido Híctor Silva y el barba contento Para mí la familia es primero Un abrazo y un beso a mi esposa Hueso confianza siempre la tengo Ay, le mando un abrazo a mi padre Y gracias a Dios todavía está el viejo La grandeza de un hombre se pide Desde el dedo a la cima del cielo Ahí se sabe si el hombre es derecho Y si tiene los pies en el suelo La quedo para ustedes en vivo De las versiones inéditas El correo de Híctor Silva Saludando a toda la gente que nos acompaña Y que nos sigue en las páginas Muchas gracias, compañero No tengan miedo No tengan miedo, que te lo juro Un saludo a la familia Reséndez A la familia Garza también Les saludo a toda la familia Ahí son las dos familias mías Son las dos familias mías Saludos para el compario Juan Vázquez Que lo está viendo por ahí Herramientas Kike Ah, ese es el corredor de Kike Ese fue el compositor Original, el bueno Un saludazo para Herramientas Kike Claro que sí, vamos a seguir con más Con más de la música de los corredores Tampoco se va aganchando